Hola, soy Ignacio de Ciudad Real y tengo una preguntilla para vosotros. ¿Cuándo aplico Flecha Supreme para combatir la mancha ocre en el almendro? Muchísimas gracias. Flecha Supreme debe ser incorporado en la estrategia fungicida para el control de mancha ocre en almendro. Para que su control sea eficaz, hay que intervenir en la primera aplicación desde el inicio de caída de pétalos, momento clave para la infección de la enfermedad y por tanto para su control. Y la siguiente aplicación se puede realizar hasta el desarrollo del fruto, ya que si persisten las condiciones ambientales favorables para la proliferación del patógeno, junto al crecimiento vegetativo de la planta, se deberá continuar realizando la protección fungicida. Tú decides Ascenza, porque eres imparable.